Bueno, sí, un saludito especial ahí para el romántico colombiano, así es, y todos sus suscriptores, y aquí para todos mis suscriptores, esto suena así. Sí, sí, sí. Me abrazas, y tus palabras son, que pasará mañana cuando te hayas ido, a quién puede contarles que me siento lejos. Bueno, sí, es un saludito especial, así es. Me gusta tu boca, me aloca, me aloca el roce de tu piel, tu presente, tu ayer. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta todo, todo me gusta, de ti. Me gusta tus manos, cuando te saludo, y sudo. Y ves, acentuando día a día mis defectos, resaltando lo que no me sale bien, Y ves, reventando según tú, todas mis fallas, recordándome en que no... Te vas, amor, y así lo quieres, que le voy a ser. Tu vanidad, tu vanidad no te deja entender, en la pobreza se sabe querer. Quiero llorar, y me destroza, que pienses así, y más ahora me quedé sin ti. Me duele lo que tú vas a sufrir, pero recuerda, nadie es perfecto. Cuando dos almas se quieren, por más que se alejen, no se pueden nunca olvidar. Por eso, cuando yo muera, cielito lindo, nunca me deje de amar. Si vas al campo, donde los muertos, reposan ya. Busca mi tumba, y allí solita, la encontrarás. Busca mi tumba, y allí solita, la encontrarás. Que estuve aquí Si no me encuentras No piense Que soy ausente Es que también me perdí Cuando no supe más De ti Es que también me perdí Cuando no supe más de ti Miro al cielo y pronunciando Tu nombre Y con la mayor sinceridad Te quiero, es toda mi verdad Pero tú Ya no estás Que duro es llorar Llorar así Que duro es saber Que tú ya no vuelves más Que lo nuestro terminó Que todo fue por demás Que no hay más mañana Para la ventana De mi corazón Que duro es llevar Tanto sentir Que duro es llorar Que no hay más 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 Con unos ojos tazos Y unos rayos muy rojos Hoy ando todo al revés Y me salvió lo celoso 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 Todos me han... Y me salvió lo celoso Y me salvió lo celoso